Bueno, vamos a comenzar más o menos en unos cinco minutos a más tardar para darle tiempo a la audiencia en llegar en estos próximos minuticos. ¿Naut, can you hear me? Yes, I can hear you well. Would be good when starting to also inform the interpreter of functions, which is a button on the right below side, which you can switch to Spanish or English. Okay, shall I give this instruction then? I think everybody's hearing us. Oh, yeah, so I think everyone is just get confused with this. But it's okay. If everyone knows that about this interpretation button, then we are fine. Excelente. Excellent. I'm seeing a lot of people entering, so that's good. Great. We'll give it a few minutes more. Excellent. We'll give it a few minutes. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias. En dos minutos vamos a dar inicio. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días para todos. Buenas tardes para Naut y al equipo de expertos de Países Bajos. Vamos a dar inicio oficialmente a este espacio que hemos buscado ya para trabajar en conjunto con la ciudad de Medellín y con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Mi nombre es Natalia Piñeros y trabajo como oficial de comercio en la Embajada de Países Bajos y me encargo de todo el tema de movilidad sostenible en la Embajada. Quiero saludar a toda la audiencia. Muchas gracias por estar aquí presentes, por tomar este espacio de sus agendas y esperemos que esta sea una muy, pero muy fructífera sesión en la cual haya un buen intercambio de ideas, pensamientos, experiencias entre Países Bajos y Valle de Aburrá y Medellín. Entonces, en este momento quiero darle la bienvenida a Caroline Ramachers. Ella es ministro consejero de la Embajada y nuestra jefe del Departamento Económico, quien quiere dar un saludo especial para todos. Caroline, tienes la palabra. Muchas gracias, Natalia. Y buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y es un gusto saludar a Juan David Palacio, director del área metropolitana de Valle de Aburrá, y a su equipo. A Wilson López, gerente de movilidad humana de Medellín, y a su equipo, por supuesto. A Naud Ramachers, de Dutch Cycling Embassy. Al pool de expertos holandeses que hoy nos acompañan. A Quincy Lissauer, nuestro consul honorario en la ciudad de Medellín. Y a todos los representantes de los municipios que hoy están presentes en este webinar. Mi nombre es Caroline Ramachers y soy la embajadora adjunta de la Embajada aquí en Bogotá, de Países Bajos. Y hoy es un día importante en el trabajo en conjunto entre Países Bajos y Valle de Aburrá y Medellín, en un tema clave para la agenda climática y la sostenibilidad de nuestras ciudades. Es la movilidad en bicicleta. Y en los Países Bajos, como creo, como muchos de ustedes saben, la bici hace parte del ADN de los ciudadanos. Actualmente, ha sido un proceso de transformación de más de tres décadas, en donde el trabajo cooperativo entre el sector público, privado, la academia y la ciudadanía han sido esenciales. Un claro ejemplo es el parqueador de bicis más grande del mundo en la ciudad de Utrecht, en la cual se encuentra en la estación de trenes. Y es una obra que duró cerca de cinco años y fue inaugurada en 2019 y tiene una capacidad para alrededor de 12.500 bicicletas. Entonces, yo creo que este es un ejemplo muy fuerte para mostrar la experticia y para mostrar la bici porque es tan importante para nosotros como holandeses. Pero no solo en nuestro país queremos promover la bici en el mundo, pero en todo el mundo. Y lo hacemos junto con la Embajada Holandesa del Ciclismo, la Dutch Cycling Embassy, para conectar a los expertos holandeses con ciudadanos y municipios en todo el mundo. Y esto es exactamente lo que vamos a hacer hoy en este webinar. Con Baira Ura y con Medellín, trabajamos de la mano con estos expertos. En cuatro, tenemos prioritarios. Infraestructura para bicicletas, inclusión de género, cicloparqueaderos y movilidad eléctrica. Y sin duda, yo creo que estas son áreas de trabajo muy amplias y con retos importantes. Y no va a ser un trabajo de hoy hasta mañana, pero ya creo que podemos empezar juntos y tengo toda la confianza que con estas importantes ciudades en Colombia que vamos a lograr este objetivo. Entonces, esperamos que este webinar sea el inicio de un trabajo colaborativo con buenas perspectivas de desarrollo a largo plazo. Y les deseo muchos éxitos. Muchas gracias, Natalia. Tú tienes la palabra. Muchas gracias, Caroline, por tus palabras. Ahora quiero darle la bienvenida a Rubén Lunderslut. Él es el jefe junto al Dutch Cycling Embassy y también director de Lunderslut Group en Países Bajos. Rubén, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos aquí. I will continue now in English because, sorry, unfortunately, I cannot do the whole conversation in Spanish. But as Carolina Ramaker said, the Dutch Cycling Embassy is the cooperation between all kinds of companies and institutes as well as the Dutch government on cycling. And we work all around the world with our different colleagues. Today you will see six of them in total discussing on some of the topics. And it's also good to know for you that we were already active in Colombia. Of course, you've heard that via Natalia and other people. But we have a very good connection as Dutch Cycling Embassy with Colombia. I myself have the special connection. I also hosted the people coming from Bogota to Nijmegen to pick up the experience. So it's not only that we bringing our ideas and working together in this workshop with you on that case, but also you are very welcome to see and to pick up ideas in the Netherlands. Yeah, today is an interesting day because we have one of, for me at least, newer topics which is very important, especially in, I think, in Medellin and this region is the topic of gender and mobility. It's not only about infrastructure. So today is a very interesting workshop with different perspectives on cycling. So I'm very happy that there's such a big audience today. Hopefully the next time we will be visiting you all in Colombia when maybe Corona makes traveling easier again. That will be coming since we've been there as a cycling embassy, like I said, several times already in Colombia. So hopefully the next time together with you, we can make your plans come true in Medellin regarding cycling. And today I was also talking in another country on the topic of cycling. And I think one thing to conclude for me and to give it to you that cycling is really important, but especially the connection with other mobilities or modalities is the important way to make your city livable. So it's not only about cycling, but it's a good connection with public transport, walking. And of course, sometimes you can still use the car. So make this very good combination of modalities and that will make your city reachable, accessible and attractive. And that's the most important thing. With these words, I will give back the floor and I think afterwards we can start with the first speaker, but I give it back to our host today. And I think that's Natalia. Gracias, Rubén. Thank you, Rubén. Bueno, es momento de darle la palabra a Juan David Palacio, director del área metropolitana del Valle de Aburrá. Juan David, bienvenido. Tienes la palabra. Gracias. Juan David, ¿te encuentras en línea? Manuela, ¿nos puedes colaborar, por favor? El audio. Aquí está. Ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, lo primero es presentarme. Mi nombre es Jonathan Hernández. Soy el subdirector de movilidad del área metropolitana. Ayer extensivo, un saludo muy especial por parte de nuestro director, el doctor Juan David Palacio, quien por temas de agenda de último momento no nos pudo acompañar, pero está muy atento de este intercambio. Para nosotros, como área metropolitana, es un espacio muy importante de suma importancia para nuestros temas fundamentales, que son poder seguir avanzando con la movilidad activa, con la bicicleta como medio de transporte, poderla tener como intermodalidad en nuestra región. Entonces, primero que todo, dar un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas, agradecer de manera especial a la Embajada Holandesa de la Bicicleta por abrirnos este espacio, por permitirnos conocer las experiencias y los intercambios que podemos tener con expertos de la talla que hoy se encuentran conectados en este webinar. Entonces, para nosotros es fundamental poder conocer las experiencias, casos exitosos, casos no tan exitosos, que nos puedan llevar a nosotros a poder tener una visión mucho más amplia de cómo podemos enfrentar y cómo nos podemos, digamos, mover en el tema de implementar la movilidad activa. Para nosotros es muy importante. Hoy tenemos un sistema de bicicletas públicas, contamos con 103 estaciones, 114 mil usuarios inscritos, 2 mil bicicletas, presencia en 5 municipios de nuestro Valle de Aburrá, pero que tenemos un reto muy grande y es poderlo llevar a los 10 municipios. También tenemos uno de los grandes retos en nuestro plan de gestión futuro sostenible y es poder tener las bicicletas eléctricas dentro de nuestro sistema de bicicletas públicas. No los queremos sobreponer, no queremos que hoy las bicicletas eléctricas vayan a desplazar la bicicleta convencional porque creemos que ya la bicicleta convencional está posicionada, tiene un nombre, tiene un reconocimiento y por eso no queremos desplazarla, queremos que las bicicletas eléctricas vengan a sumar, vengan a aportar también a las laderas que tenemos en nuestro Valle de Aburrá que por topografía siempre ha sido complejo poder expandir nuestro sistema de bicicletas. Entonces queremos aprender, queremos conocer las experiencias que ustedes como expertos pueden tener y nos pueden aportar. Entonces no es más dar un agradecimiento nuevamente a todas las personas que están y estamos dispuestos para la conversación y para que conozcamos conjuntamente de distintas temáticas. Muchísimas gracias señor subdirector y quiero darle ahora la palabra a Carolina Ramos y a Nahuel Beckandávila quienes hacen parte del pool de expertos del equipo del Dodge Cycling Embassy. Entonces muy bienvenidos y creo que ya con esto comenzamos la parte práctica del webinar de hoy. Muchas gracias Natalia. Un gusto a todos. Voy a compartir pantalla. Mi nombre es Carolina Ramos. Compartir la pantalla en un instante. A ver si se puede. ¿Están viendo en presentación? ¿No presentación? Sí, Carlos. Se ve. Perfecto. Entonces como ya Natalia dijo mi nombre es Carolina Ramos y junto con mi colega Nahuel Beckandávila vamos a hacer una presentación en los siguientes 20 minutos. Yo les voy a presentar un poquito de la parte de todo el tema del manual de Cero B que eran los temas que ustedes querían saber y después Nahuel continuará con la presentación. Como ya mencioné mi nombre es Carolina Ramos soy de la empresa holandesa Pantella llevo hace casi 10 años viviendo en Holanda y trabajando para temas de movilidad para la parte internacional combinando este conocimiento holandés con las prácticas locales. ¿Qué es el éxito de los temas de movilidad en los países bajo? Todos los temas son exitosos por un tema muy importante que es la planeación integral pero también que las decisiones no son políticas entonces no cambiamos nuestros planes cada 3 años o cada 4 años sino que los alcaldes y los gobernadores son partes integrales de ese proceso porque al final la movilidad es responsabilidad de todos entonces es un punto muy importante que tenemos a continuar en todos nuestros procesos. ¿Qué es el Cero B? El Cero B es un centro para investigación en todos los temas de suelo agua vías y se creó en 1987 para estandarizar y no reinventar la rueda todo el tiempo es decir tenemos un centro que recoge todo ese conocimiento que hay en Holanda para aplicarlo después al resto de nuestros proyectos y no solo en movilidad sino en otros temas también actualmente también están haciendo temas en transporte público porque hablamos de planeación integral temas de hormigón y ingeniería hidráulica ¿por qué? porque Holanda es básicamente un país que está construido por el agua ¿Qué tiene el manual de bicicletas? Tiene un tema muy importante de planeación integral un tema de recolección de datos un capítulo de diseño de red diseño detallado y finalmente temas de implementación mantenimiento de equipamiento les voy a hablar muy rápidamente de todos estos temas y también incluido el tema de la bicicleta eléctrica y cómo se ve en toda esta perspectiva en el manual de Cénero B ¿Cómo empezamos con la planeación integral? En Holanda manejamos cuatro temas que es el hardware el software y el hardware hardware es básicamente todo lo que tiene el manual que es toda la parte de diseño vehículos redes software cultura educación que es algo que no podemos dejar a un lado para el tema de bicis pero también el tema de hardware que son las regulaciones las leyes las finanzas y la institucionalidad todos estos temas garantizan el éxito del ciclismo urbano la planeación integral y el ciclismo es un elemento clave en la planeación integral que tenemos este es un ejemplo de la ciudad de Utrecht donde se categoriza toda la red de movilidad donde pensamos bueno ¿cuáles son los centros que queremos tener peatonales? ¿cuáles son los centros urbanos? ¿dónde queremos tener parqueadas? ¿dónde tenemos nuestras estaciones de metro? todo esto ayuda a que planeemos muy bien que por ejemplo en zonas residenciales tengamos solo peatones y ciclistas y que éstas se conecten o que a las estaciones del metro del transporte público o a parqueeros satélites esto también está muy ligado con algo que van a decir otros de mis compañeros en las presentaciones las políticas de estacionamiento que es clave en el tema de bicicletas y promover su uso por ejemplo esto ya cuando tenemos toda la red planeada en diferentes velocidades en diferentes propósitos este es el ejemplo de la red de Amsterdam donde la red amarilla es la red del auto la red azul es la red de transporte público y la red roja es la red de la bicicleta entonces como vemos todo está interactuado todo está ligado y interconectado perdón y todo funciona muy bien porque cada persona puede elegir algún tipo de modo ya pensando básicamente en la red de bicicletas tenemos en Amsterdam ya viendo la imagen anterior con esta esta es la red roja es toda la red segregada de de bicis y las otras verdes son las partes residenciales donde a veces ni siquiera tenemos un carrer segregado porque ese es el error que cometemos en nuestros países latinoamericanos que todo tiene que ser segregado y no es estas son vías que son 30 km por hora y las rojas son vías que son 50 km por hora que están segregadas y las otras están compartidas con el carro que necesitamos ya para la parte de diseño de red y lo que dice el manual tenemos 5 componentes la red debe ser segura confortable atractiva directa y coherente segura en términos de que no me van a robar confortable que el pavimento está agradable atractiva temas de arbolizado lugares accesibles los lugares bonitos directa que no me toque ir un desvío para llegar a un sitio y coherente que tengo que conectar los sitios de donde yo trabajo de trabajo al hogar del hogar al trabajo no es a veces necesario de pronto tener una ciclovía que me pase por un parque para ir a mi trabajo lo importante es que también sea coherente y que nos dice el manual tenemos diferentes tipos de vías vías de acceso calles en bici calles de bici ancha de acceso mixtas y vías principales que dependiendo los volúmenes de los autos nos dan un tipo de perfil importante en Holanda no manejamos en vías urbanas velocidades a más de 50 kilómetros por hora porque es un riesgo para el peatón y para el ciclista y los actores vulnerables entonces cuando en Latinoamérica nos quejamos nos bajaron la velocidad a 50 kilómetros por hora seamos honestos y eso lo decía en otra conferencia hace tiempo en qué vía en Colombia en las ciudades principales podemos en hora pico andar a más de 50 kilómetros por hora entonces pensemos en estos 50 kilómetros una velocidad buena para partes urbanas entonces también esos tipos de calles nos muestran también diferentes usos y el mínimo ancho del carril un ejemplo es las vías de solo peatones y ciclistas que máximo son 25 kilómetros por hora porque digo máximo 25 kilómetros por hora porque en estas vías podemos también tener bicicletas eléctricas que en Holanda en vías urbanas máximo pueden ir a 25 kilómetros por hora más de eso pueden causar algún daño a los peatones y entre ellos mismos las perfil C1 que son velocidades de máximo 30 kilómetros por hora C2 otro ejemplo menos de 200 vehículos no motorizado este es un perfil B1 y B2 también con menos vehículos con 600 vehículos B2 este es el ejemplo para velocidades entre 50 y 30 kilómetros por hora esto es en mi ciudad en Holanda es Giram todo está segregado pero la vía va máximo a 30 kilómetros por hora y tienes espacios específicos para el transporte público vías mucho más grandes en vías principales que son más de 2000 vehículos por hora tenemos este ejemplo en Rotterdam y la división perfecta para el transporte público entonces tiene espacio para todo ya cuando pensamos en esa red tenemos que entrar al tema de las conexiones tenemos turbo rotondas como esta en Rotterdam o como esta chiquita en mi pueblito en mi ciudad este cruce era muy peligroso y ya está hace mil meses implementada en esta rotunda vasos trazados que era muy rápido que se hicieron crear esta pequeña rotonda para que el flujo vehicular bajara su velocidad entonces hay soluciones muy sencillas que en el pues también está en el manual pero pues depende de cada de cada caso entrando al tema de las bicicletas eléctricas para terminar la bicicleta eléctrica en Holanda tuvo un boom o todavía está en boom desde hace tres años y más por la pandemia ahorita si tú quieres comprar una bicicleta eléctrica te la dan hasta el otro año así así es tan popular normalmente una bicicleta normal recorremos de tres a cinco kilómetros pero ahora con la bicicleta eléctrica tenemos que pensar como a kilómetros a distancias muchísimo más grandes tengo colegas en Holanda que se movilizan más de 23 kilómetros al día para la oficina Rotterdam y de regreso ¿por qué? porque nos da una flexibilidad muy grande pero así mismo pensando en Latinoamérica donde a veces tenemos parches de bicicletas poner una bicicleta eléctrica a veces no es tan sencillo porque no tenemos la infraestructura y la adecuación para movernos 15 kilómetros o más de 15 kilómetros esos son los temas que tenemos que pensar a la hora de poner bicicletas eléctricas y también las bicicletas normales por lo menos pensar en corredores de mínimo tres kilómetros porque a veces no vale la pena junto con sus rotondas y todos los aspectos que mis colegas después van a aplicar también las cicloautopistas por eso mismo en Holanda ahorita tenemos cicloautopistas que conectan diferentes ciudades y lo más importante es que no tengan ningún tipo de restricción y que tengan prioridad así incentivamos el uso de la bicicleta tanto normal como eléctrica estos son mis suegros desde hace dos años compraron sus bicicletas eléctricas y desde la pandemia no han dejado de usar pienso que la bicicleta eléctrica le da una flexibilidad también a la gente mayor de bajarse el carro y usarla y no tener un estrés en el tráfico y en Holanda ahorita tenemos muchísimos planes para nuevas cicloautopistas que más que todo van a ser usadas por los ciclo usuarios de la bicicleta eléctrica y también los usuarios de la bicicleta de montaña o de carreras porque pues también eso es muy popular en el país también y todos los planes los pueden ver en el mapa de la izquierda las verdes están implementadas las amarillas están en construcción y las grises están a futuro finalmente tenemos el manual nos habla de implementación monitoreo de equipamiento que es qué pavimentos usamos dónde ponemos los estacionamientos aceras maticas para ponerlo bonito iluminación señalización seguridad personal tener policías rondando por estos ciclo y finalmente monitoreo de evaluación porque esto es importante porque tenemos que evaluar qué qué estamos haciendo está funcionando qué no funciona y el ciclo usuario es el que sabe cómo está funcionando eso también inspecciones diarias o no perdón diarias no semanales de cómo está funcionando toda la superficie está hay algún árbol destruyendo el pavimento y tomar las medidas respectivas en caso de que haya algún problema finalmente voy a poner este ejemplo de Bogotá mi ciudad natal implementaron esta ciclo carrera en la en la en la autopista norte y vemos todos los ciclistas no usando el ciclo carril ¿por qué? porque no todo es infraestructura tenemos que consultar y si queremos darle prioridad a los ciclistas también tenemos que dejarle no prioridad al carro aquí por ejemplo en esta imagen vemos que se le está dando prioridad también las entradas a las vías secundarias al auto que el carril es muy chiquito entonces hay que pensar también y consultar con los ciclistas y con los expertos qué es la mejor solución y no tener miedo de quitarle espacio al auto finalmente algo que mi jefe solía decir si planeas para autos y infraestructura recibirás más autos y infraestructura si planeas para personas y lugares agradables recibes personas y lugares agradables si planeas en planear planeas fallar muchísimas gracias ahí les dejo mi correo para cualquier pregunta cualquier duda me pueden contactar muchísimas gracias entonces Nahuel si quieres continuar Nahuel Becán es del del consorcio y consultor BDP él va a continuar con una de sus presentaciones también en esta parte de infraestructura muchas gracias Carolina buenos días a todas y todos pueden ver mi pantalla perfecto les presento mi medio de transporte esta es mi bicicleta con ella con ella me muevo bueno hacia todos lados porque no tengo carro entonces voy a hacer las compras voy a mi trabajo voy a las citas recorro aproximadamente unos 15 kilómetros por día y en el caso de que tenga que moverme a otra ciudad utilizo el transporte público mi bicicleta mi bicicleta forma parte de un paisaje urbano indisoluble en los Países Bajos en la ciudad de los Países Bajos donde la imagen de la bicicleta está presente todos los días y desde hace unos años y como bien lo dice lo dijo recién Carolina y como bien lo dijo Rubén es más que infraestructura y es más que una cinta para que ande las bicicletas es el espacio en su totalidad desde hace unos años que los Países Bajos los municipios junto con las organizaciones las academias se esmeran en crear espacios completos espacios donde realmente todos los participantes de las vialidades estén presentes seguros atractivos con una buena dirección todas las cualidades que acabo de mencionar mi colega Carolina y de eso se trata mi presentación les voy a contar muy poco cómo llegar cómo se trabaja en Países Bajos con esos diseños integrales mi nombre es Nahuel Becan soy un partner de BDP con mi colega Adrián Puentes manejamos diferentes tipos de en nuestro despacho diferentes tipos de estrategias y nos enfocamos a mejorar nuestras ciudades y mejorar la calidad de vida Carolina mostró recién también los principios técnicos para el diseño estandarizado de los perfiles de las de las calles para las bicicletas pero también para otros componentes del espacio y la infraestructura dentro del manual del CROW de CROB pero fíjense que en el año 2006 esta institución publica un nuevo manual que se llama Urbanismo y Movilidad y desde 2006 es que se empieza a hacer más hincapié en lo que significa diseñar el espacio público para darle más un espacio más confortable a las movilidades es ahí cuando nosotros urbanistas arquitectos arquitectos paisajistas empezamos a trabajar más en conjunto con los ingenieros viales porque se veía antes como algo muy separado para trabajar y mejorar la calidad de las infraestructuras y donde lo más importante de esto es la escala humana el trabajo interdisciplinario y la creatividad nosotros partimos de dos conceptos fundamentales el primero la calle forma parte del espacio público y el espacio público es un espacio multifuncional mucho más que un espacio de circulación segundo el diseño es de fachada a fachada y se da una mirada integral donde diferentes temas tales como la resiliencia los aspectos sociales en la economía entre otros Carolina ya lo mencionó se trata de una planificación integral donde tenemos diferentes ejes de trabajo aquí no los voy a explicar a todos pero son el financiamiento la infraestructura urbana la educación la cultura la normativa la morfología todo esto hace del éxito de las bicicletas en los Países Bajos pero el éxito en todas las movilidades nosotros vemos el espacio público como una interacción con la movilidad es un espacio donde se crea una interacción y donde se generan oportunidades donde mezclamos entonces diferentes actividades como puede ser una terraza donde puede haber cafés o puede ser espacios para negocios tratamos entonces de hacer un mix de lo que significan los espacios públicos incorporando las movilidades un ejemplo es la ciudad de Hroningen donde se trabaja con los espacios públicos diseñados a partir de las velocidades aquí ven entonces en diferentes colores infraestructura 30 kilómetros 50 kilómetros y más de 50 kilómetros y ven entonces que hay un objetivo de esta municipalidad de transformar ir transformando de a poco las velocidades de la ciudad a bajarles la velocidad a la mayoría de las calles a 30 kilómetros esto significa entonces como bien explicaba Carolina un perfil de una calle de 30 kilómetros es completamente diferente a un perfil de una calle de 50 kilómetros los principios son diferentes los materiales son diferentes y esto es muy importante entonces para generar un buen diseño urbano que contemple desde la fachada a la otra fachada pero no se hace solo no se hace solamente con un documento tenemos dos documentos esenciales de este municipio el primero es el concepto de movilidad un concepto que da una visión sobre la movilidad y el segundo es un concepto que da una visión sobre ese espacio en este caso el municipio de Hroningen dice que sus espacios tienen que ser resilientes y a partir de decir que son resilientes empieza a manejar diferentes dimensiones del espacio público que puede ser por ejemplo la calle es un ecosistema la calle tiene una propiedad única la calle es para todos la calle tiene una movilidad a medida un segundo ejemplo es la ciudad de Amsterdam la ciudad de Amsterdam también creo que es interesante porque maneja nuevamente una zonificación de ciudad pero una zonificación no tanto dirigida al uso sino a la caracterización morfológica de la ciudad entonces ven ustedes en rojo lo que es el centro el centro histórico lo que es fuera del anillo lo que es la zona más portuaria y de acuerdo a esas zonificaciones es que se empiezan a manejar los diferentes diseños de ese espacio para las movilidades y ellos también fíjense manejan dos documentos interesantes el primero es el documento dirigido hacia la movilidad y el segundo es dirigido hacia cómo diseñar ese espacio público a partir de esa movilidad se llama el método Puccini Puccini porque es un cuando estaban haciendo este trabajo les traían bombones de una chocolates de una empresa de un negocio que se llama Puccini y lo encontraron tan rico de tanta calidad y tan variado que eligieron cómo para llamarle a este documento el método Puccini y el método Puccini lo que hace dice qué es lo que está bien y ustedes ven aquí por ejemplo cómo es el diseño de la calle cómo se incorporan espacios verdes cómo se hacen los diseños de los desagotes cómo se hacen los diseños de los tranvías qué es lo que está bien y qué es lo que está mal por ejemplo muchos carteles en el espacio público diferencias de materiales espacio para árboles abandonados eso está mal y eso se corrige y un tanto más avanzado entonces ya incorporando no solamente el espacio público sino al espacio privado para alcanzar realmente espacios resilientes que contribuyan a una ciudad resiliente esto es un es un sistema muy complejo de tanto de retención de agua como el uso de energías alternativas en los espacios privados un ejemplo muy nuevo bueno esto es mi ciudad en la ciudad de Leiden ustedes ven aquí cómo se está transformando en este momento una avenida y lo que se hace es justamente reducir el espacio del automóvil agrandar el espacio verde con el objetivo de lograr más infiltración de agua lograr más espacios verdes y desalentar el uso del automóvil y lo que se logra también es un diferente tipo de señalización del espacio ustedes ven que la bicicenda está incluida dentro de la materialización de la vereda y está incluida dentro de la materialización del parking es todo un tapete no hay diferenciación entonces tan marcada entre lo que es la bicicenda entre lo que es el parking pero sí entre lo que es la cinta asfáltica pero fíjense que este diseño forma parte de una aproximación integral de transformación de los espacios públicos de la ciudad el diseño que les mostré tiene que ver por ejemplo con este diseño central donde debajo de este parque hay un parking de más o menos siete pisos de profundidad y toda la materialización tiene que ver entonces con esa visión de lograr un espacio público donde se las movilidades y el espacio público sea cada vez más salga más fortalecido además de eso en este espacio público se incorpora los aspectos de resiliencia donde se infiltra agua y se usa el agua por ejemplo para días de calor a través de unas fuentes de agua y un diseño de micro urbanismo que es el paso entre la bicicenda y el asfalto fíjense que no hay casi no existe un borde muy alto pero esto obedece nuevamente a que es una calle de 30 kilómetros por hora ¿qué hicimos nosotros como despacho con estos conocimientos en los Países Bajos? hicimos un modelo en México en la ciudad de Oaxaca de Juárez donde transformamos una avenida de dos kilómetros de largo en un espacio bioclimático una avenida que tenía tres carriles y la transformamos en dos carriles incorporando las bicicendas y donde hay sobre todo una estrategia de gestión del agua porque en Oaxaca llueve mucho entonces lo que hacemos es infiltrar retener el agua y reducir la isla de calor entonces bajamos con este corredor bioclimático bajamos a casi 5 grados la temperatura en épocas muy calientes y diseñamos nuevamente de fachada a fachada entonces transformamos todos los espacios públicos alrededor de esa avenida y aquí tenemos una paleta de materiales y para poder transformar esos carriles y sacar el aparcamiento al lado de las veredas lo que hicimos fue un estudio de aparcamientos en toda la ciudad y donde comprobamos que existe la posibilidad de estacionar a distancias caminables entonces eso hizo que fuera posible sacar los aparcamientos a lo largo de las veredas y utilizamos también un software para definir cómo manejar la gestión cómo hacer la gestión del agua esto lo hicimos con la empresa Deltares otra empresa neerlandesa que a través de este software nos iba indicando cómo retener y dónde retener el agua o qué medidas de adaptación climática podíamos tomar esto es la situación actual y esto es lo que esperamos que se transforme con la posibilidad de que en los fines de semana se transforme en una calle peatonal qué significan qué podrían significar estos conocimientos para el Valle de Alburrá aquí dos ejemplos uno me gustó mucho Barbosa porque es un pueblito muy pequeño no conozco nunca he estado en Colombia me encantaría viajar pero sí viendo cómo está Barbosa cómo está ubicado y Medellín tomamos dos ejemplos en Barbosa la calle 13 que es una calle que va desde la salida una salida muy rural hasta el Zócalo la plaza principal y tomamos de Medellín la transversal 78 que es una continuidad de la calle 73 esta es en Barbosa y esto es lo que visualizamos lo que vemos también vemos en México vemos aquí un corredor de estacionamiento un carril y medio un camellón en el medio donde aparentemente la gente va a sentarse a platicar y a tomarse su helado y dijimos bueno qué es posible hacer aquí si hacemos una transformación de fachada a fachada lo que se logra cuatro minutos más sí ahí termino lo que se logra de fachada a fachada es entonces una continuidad del perfil de la calle se logra entonces una franja que separa la bicicenda del automóvil una franja de infiltración por ejemplo y esta es la imagen que podría ser en Barbosa y cuál es la imagen que podríamos tener en Medellín esta calle es como una pareciera que es como muy de fábricas con zonas abandonadas pero esa misma transformación de fachada a fachada nos permite entonces incorporar elementos de adaptación climática elementos para la bicicenda elementos para el peatón que hagan posible que esta calle sea más amigable más segura y más eficiente para el transporte muchísimas gracias por la atención espero sus preguntas y le doy la continuidad a mi próximo colega muchísimas gracias muchísimas gracias Nahuel entonces vamos a continuar con la siguiente presentación ¿me escuchan? sí ah bueno perfecto entonces vamos a con nuestra siguiente presentación que es de inclusión de género con Inés de AEM y Valentina de Lundersland grupo entonces Inés would you like to start and share your screen I think this presentation esta presentación va a ser en inglés entonces para que pongan el tema de traducción y los invitamos a hacer sus preguntas en el chat al final de la sesión vamos a recoger todas las preguntas y vamos a hacer un diálogo y responder aparte las preguntas Inés I think you can start and you can share your screen please yes I will do hi everyone while I'm sharing my screen I can already introduce myself hi I'm Inés I'm Inés from Berlin and thank you for having me here today to speak about gender and mobility and I'm going to start with who we are we are from the AEM institute and we create accessible and equitable mobility we do that by consulting training and research and I have been working on gender topics for more than 15 years by now I wrote my PhD thesis about innovative urban mobility and the gender gap because I was wondering why 80% of the users of free-floating e-car sharing are male and what can be done to make it more attractive to women and so I yeah do a lot of things I did a lot of things and I would like to start with why gender and mobility and transport actually matters so to say it with the words of the International Transport Forum ITF gender is one one of the most robust determines when it comes to transport choice and it is often more than in common age and there have been many studies revealing the gender gap and that it that includes that women connect their trips to complex trip chains and each trip is shorter on average because the destinations are closer to their home for instance you can see here this nice visualization where we compare male and female typically travel patterns and you see that for the women there are way more trips and that is usually because women do have more tasks during the days and for men they have longer trips on average because the work-related trips we find in the data are the longest so they have an average more or longer trips than women do and women mostly take over the responsibilities for child care and chores like running errands and if they have children they're more likely to stay home or work part-time in contrast to men so I know that men take over more and more often those responsibilities as well but we're still far from equal task load and because of the different tasks there are the different trip purposes and another difference is that we know that women use local public transport more often than men they walk more and they drive less cars or they drive themselves less than men do and if they are in the car they are more often located on the passenger seat besides that women do experience transportation differently than men for instance security plays a much bigger role for women than for men and what I found very interesting was that many publications stated that women are greener because they use cars less often and especially in less developed countries we find an even bigger gender mobility gap in more choice than for instance in Europe but the women use local public transport more often because they simply cannot afford a car or they don't have a driver's license and it doesn't mean that it's an decision that they make because of environmental awareness so it means women are more often captive users of local public transport and have to rely on it nevertheless I found at least in Germany in urban areas I found in my own study that women are more aware of environment when it comes to mobility and interestingly women are way less interested in innovative mobility hence my PhD thesis and yeah that includes car sharing bike sharing electric vehicles for instance but the use of the e-scooters or interest in automated driving and things like that so gender is a variable that plays a role in many aspects of our daily lives when it comes to mobility we can say that these aspects need to be checked and we have safety and security they are differentiated here as safety is more about the physical well-being and accidents here an example would be that most vehicles are tested with male crash test dummies and women have a much higher risk of severe or even lethal injuries in case of an accident and security and security refers more to crimes and fears of crime over the lifetime almost every woman sooner or later experiences sexual harassment or even assault and really important is the difference between actual crime and the fear of crime because the fear is what makes women adapt their mobility they plan trips accordingly to what time the trip is where to move and how to get there women develop strategies to deal with potential attacks like not traveling alone or carrying items that can be weaponized we find a gender gap even when it comes to affordability as women have less income than men and the highest risk for instance for poverty have single mothers availability means for instance that if there is a car in the household the data shows that it's usually for the man and if there is a second car this one is for the woman and we also need to check the reliability and accessibility for potential obstacles and at this point I want to give you a brief overview of how to address the gender mobility gap and first you need to pay attention right from the start if projects are checked for biases it often happens at the end of the project to see what impact there is on women and men on other gender and we need to consider it from the start in order to be able to not have to fix something at the end and accordingly we need a holistic view on mobility and not focus only on technical aspects and sustainability for instance I like to say that contains three pillars and one of them is the social part besides economic and environmental aspects we need to include many perspectives in the teams but also use people out there to give you information to let them participate for instance when it comes to security in public spaces ask the women in the area they know the pain points and there are two ways of actually closing the gender mobility gap first is rather short term for instance lighting up a station to provide a safer environment helps immediately but it does not solve the underlying issue that women are victims of sexual assault so that needs to be addressed as well now I would like to show another pitfall when it comes to gender mobility and this is the gender data gap many people have read Caroline Criado Perry's book Invisible Woman where she states sorry too fast where she states how women are represented in in our data that we use to shape our world so the first thing is what's wrong with our data you may ask so it is historically grown how we collect the data coming from a very male dominated field and mobility and why why can this be a problem whether there's this so-called I methodology meaning that we tend to use our own perspective to approach topics and this way women are not represented or not well represented in our data sets I have often read studies about mobility that gender is really important in the introduction but when it comes to checking this variable it was not considered in the analysis or the analysts were surprised then that there were differences and they couldn't explain them but then it stopped so there was no action afterwards what are the consequences when you have such data you lose a lot of information you cannot transfer the findings to other than men and we have this saying in German the public transport for instance or the traffic is planned by men for men because they have their perspective and they have the data of men worst case you have inappropriate measures to change transport behavior and you recreate gender stereotypes and exclude many people from social participation by not providing appropriate mobility so how can we do it right oh no I have an example I found this study I was so just like really interesting as a study about e-car sharing and there were 96% men in the sample and at the end they had some conclusions and some recommendations and developed measures but it didn't say specifically again at the end that this is only a very very not representative sample and you have to be careful with that because if you just build measures on a sample like that you just address the sample and you exclude the others and okay this is this is the slide for how we do it right so you need to have the right questions and the response options for all different kinds of people not only from your perspective you have to have a representative sample of course we are very good with that by now so we include usually 50-50 and we are weighing on the data set so we have a representative sample we have the question of gender usually it is in the data but no one does anything with it just check your data analyze according to male and female and you will see that there are differences and you will find a lot of interesting aspects and in the data preparation we tend to aggregate on household levels but we lose a lot of information there so on my last slide I want to look at e-bike sharing and its potential and where to start well women are as I said more often captive users of local public transport they have less money they use local public transport and walk more often and their subjective fear of crime is stronger and so e-bike sharing and cycling can offer an affordable mode for occasional trips because if you use it too often it can become quite expensive depending on the subscription models of course another benefit is that women are not stuck with wait there another benefit is that women are not stuck with someone and have to sit next to some stranger in a vehicle in a bus for instance which gives freedom and women might be more mobile than they have been before in addition there are waiting times at stations which are even in Vienna there's a study saying that a third of the women don't feel safe at stations and we're talking about Vienna a very clean and gender aware city when it comes to mobility planning and city planning and bike sharing can be a very great last mile solution from stations because this is something where you cannot have people to check you cannot light up all the passes you cannot take all the measures that usually have to make public spaces more more livable and safer and special attention needs to be paid because we know that women use bike sharing less than men and here are some issues to look at just very briefly infrastructure of course and traffic rules women actually they move more often according to the traffic rules and men break them more often so and this is because of their subjective feeling of safety same applies for infrastructure the if you have cobblestone it is a bigger problem for women than for men and we know that same as when you have a child on the back seat or you have your goods with you you have a purse and then you don't have the appropriate infrastructure that can be really a big problem for cycling another aspect are safe docking stations then where to put them if you don't have free floating systems so don't put them somewhere behind a station where it's really dark and women don't dare to go another thing is the usability which is often not usable because we have male standards meaning that like the vehicles they are built based on standards for men for instance the handles are the brakes are too far away the hands are sometimes too small to break or the seats are too high and things like that so and with these words I would like to hand over to my colleague Valentina and your presentation thank you for your presentation thank you for your attention and I'm looking forward to your questions thanks buenos días tardes con todos muchas gracias Inez por tu presentación mi nombre es Valentina Travaglini pertenezco al Lunderslo Consultancy una compañía de Ruben Lunderslo y bueno voy a darle una breve exposición para finalizar con la presentación que Inez les acaba de dar ciclismo desde una perspectiva de inclusión de género cuáles son algunas de las barreras que nosotras como mujeres podemos encontrar y esto enfocado en el contexto latinoamericano estas barreras pueden estar relacionadas a factores físicos y a factores individuales y sociales los factores físicos encontramos la inseguridad en las ciudades y la incompatibilidad en infraestructura con los patrones de viajes de las mujeres que más que todo se sabe y se ha comprobado que las mujeres hacen más viajes relacionados con responsabilidad del hogar que los hombres como por ejemplo ir a centro de salud escuelas mercados o entre otros por otro lado los factores individuales y sociales hacen referencia a por ejemplo la percepción de fragilidad temor seguridad personal que a su vez genera una percepción de riesgo en las mujeres hacia su entorno el acoso contra las mujeres ciclistas la carencia de habilidades físicas para manejar una bicicleta los perjuicios urbanos estereotipos culturales o cultura ciclista por parte de determinados individuos hacia mujeres que manejan bicicletas a su vez la presencia de estas barreras hace que sea posible tener oportunidades de cómo disminuirlas o incluso eliminarlas para los factores físicos anteriormente mencionados es más que indiscutible la creación y la extensión de la infraestructura ciclo inclusiva por otro lado para los factores individuales sociales debo resaltar entre estos el apoyo a los colectivos nacionales ya existentes donde se promueven acciones de empoderamiento para la inclusión femenina en el ciclismo como por ejemplo Queens Bici en Bogotá y las bicicleteadas y bicisalidas como por ejemplo Antivísimo en Lima donde mujeres se juntan para manejar bicicletas juntas cada mes por otro lado la inclusión y promoción del uso de la bici en los jóvenes donde un muy buen ejemplo es CIREP o el sistema de rutas de escolares en bicicleta que hace parte de la cultura del programa Bici Río donde el objetivo es promover mediante la creación de rutas escolares el uso de la bicicleta en los jóvenes siendo el foco de atención las instituciones educativas del municipio de Río Negro en Colombia cada ruta escolar cuenta con gestores viales cuya función consiste en acompañar a los estudiantes inscritos en un recorrido previamente determinado hacia su respectiva institución educativa partiendo desde un punto de encuentro ya establecido por último las bicicuelas cuyo objetivo consiste en brindar una mayor y mejor participación a la primera infancia entregando en este caso un mensaje que construya una sociedad desde pequeñitos bajo tres pilares fundamentales la movilidad sostenible el medio ambiente y el uso de un transporte alterno que en este caso tendría ser la bicicleta en la siguiente diapositiva tengo algunas cifras del 2021 obtenidas gracias a Somos Río Negro en el que se puede ver el impacto por género de dos de sus programas la biciescuela dorada y los bicipaseos estas cifras obviamente se han visto afectadas durante la pandemia debido a que muchos niños están estudiando desde casa y por último ¿cuáles son los resultados que se podrían obtener después de una inclusión de género cabe mencionar que el desarrollo de un ejercicio de autonomía como transportarse diariamente en bicicleta va a desencadenar una sensación de empoderamiento y libertad para las mujeres estos efectos se van a proyectar y eventualmente se replicarán haciendo sentir estos mismos beneficios a otras mujeres de distintas edades razas y condiciones socioeconómicas todos estos resultados a la vez van a generar obviamente un aumento de viajes y desplazamiento de mujeres en bicicleta muchas gracias muchas gracias por tu presentación también gracias por tu presentación ahora vamos a continuar con un tema de parque y vamos a continuar con un tema de estacionamientos lo va a dar Charlotte de la empodería Charlotte si puedes turn en tu pantalla y compartir tu presentación si perfecto compartir mi pantalla can confirm that you see my screen yes thanks okay perfect so thank you for the opportunity to speak here and good morning or good afternoon for some of you and welcome to my presentation about bicitecture my name is Charlotte de Koch I'm an architect I studied architecture at the Delft University of Technology and I work and live in Utrecht one of the world's best cities for cycling I'm excited to give you some examples of the knowledge I gained during the past years working at Movaris so I work at Movaris and Movaris is an engineering consultancy company we focus on providing solutions in areas of mobility and infrastructure and transportation systems we are market leader in designing parking spaces and buildings for bicycles in the Netherlands we are with around 1,000 engineers and consultants and we have four regional offices and one main office all in the Netherlands so what am I going to talk about today first I will give you some context about bicycle parking in the Netherlands I will explain our design principles of how we design these bicycle parkings before diving into our state of the art examples so a bit of context bicycle parking in the Netherlands has many forms I will show today the more organized and well designed examples because of course that's my field of work but in the Netherlands we are still struggling with how to cope with so many bicycles and how to organize this in the public space so for example in the 70s the historic canal around the city in Utrecht was cut off to create a highway through the city the network was fortunately never expanded and in 2010 it has been closed off for car traffic one year ago the historic canal has completely returned in its original state after years of work creating space mainly for public transport cyclists and pedestrians around 33,000 cyclists today and then as Caroline Ramak has already mentioned also the big bike parking next to the train station in Utrecht was just 10 years ago the place for buses taxis and cars and now it's the world's largest bicycle parking facility so why is bicycle parking so important if you want people to cycle more and you stimulate and enable cycling one thing is for sure at the origin and destination you need space to park the bike stimulating and enabling cycling in your country will lead to more and more bike rides and so you need more and better parking facilities now now we've talked about why you need bicycle parking we can talk about how so the design principles of successful bike parking and this is summarized in one sentence it's basically about finding a parking spot and being able to park your bike correctly and safe so finding is about the right amount in the right location correctly is about the right type and the right context and safe is about the principle see and be seen and making people feel safe about themselves and their bikes so design principle one is about creating a sufficient and suitable amount of space and this is done by determining the parking standards by collecting information so look at the information about the number of primary users and visitors look at the model split for now and for the future do you expect more cyclists or maybe less then you look at the normative hour and the type of usage and also look at the parking durations of the people that will park there and in case you're not sure yet how many spots you need it's recommendable to create it in such a way that it's adaptable to current needs so next to the right amount it's very important to use the space efficient so the first thing is to communicate the rules in the Netherlands people often really want their bike as close as possible to their destination so a lot of municipalities try to prevent this by explaining and showing people where they can park their bikes so they point people to the right spot for example this is a sign where you cannot park your bike and this is a sign that says how for how long you can park your bike for example a maximum of 14 days what can also help is to show in the pavement where space is available to park the bike another thing to prevent the public space of having bikes everywhere is by taking away orphan bikes as we call them and that are bikes that are not used anymore or broken we first we label them and then after 14 days they're taken away and another thing to use the places more efficient is to communicate free spots and this is done in indoor facilities and this also provides a lot of data of the usage for example when during the day the facility is used most or how it's used during rush hour in the morning and not only the amount but also the location is very important and this is something I can show you for the train station we predict how many people come from what direction to the train station and we look at the percentage of inhabitants per area and how many people use the bike to go to the train station and to make sure you make a facility at the right location we look at those percentages so if you would make a facility for a total a thousand bikes and 50% comes from this side we will place the biggest bicycle parking up here because imagine we would make it on this side we know for sure that a lot of people will just leave it here as they come from this route so it's important that the route from your cycling network to your destination leads through the bicycle parking then the second subject is correctly it's about providing the right type of parking spots and the right context and these are the types of bikes we call in NLN special bikes because they have special size and therefore they need a special intention when it comes to parking around 70-90% of parkings is reserved for normal bikes and then 10-30% of the spots is made for special bikes like with a crate or a child seat so with a bigger width or height or cargo bikes and electrical bikes so make sure when you're choosing the type of bicycle parking take into account that there are different types of bike and what is needed at your location and this is an overview of the bicycle racks we use in the Netherlands the first two we use mainly for street parking and residential and shopping areas and we also have this rack where they're parked in 45 degrees and this can be a good idea in for example historical centers it takes a little bit less space so it leaves more space for the pedestrians and these ones we use quite a at bus stops and small train stations and this is also a modular system so you can easily add one if needed and then these ones we use mainly in the indoor guarded parking spaces and it's mostly because it's not easy to overlook these so sometimes you don't have enough overview so it's important you use this or outside with a wide enough aisle or indoor in a guarded parking area and it's also needed when you need a very dense and efficient parking facility usually when you make a parking facility as a building because then you want it to be as efficient as possible because of the high construction costs and then the last principle is about safety it's about see and be seen and making people feel safe about themselves and their bikes so I will tell you a bit more to provide see and be seen principle you should create a good overview in the parking making sure finding the way from the entrance to the destination is direct it's logical and it's easy and as I showed before it's really important not to create depth and and paths and because people just don't feel safe especially when you have the double stacked parking racks another important aspect is about providing daylight and if daylights if it's not possible or in the evening provide enough artificial lights to feel safe and easily find your bike I will show you later some examples so a little bit of context about the facilities next to the train stations in the Netherlands as I mentioned there are a lot of different types of bike parking around the train stations and these are on ground level mostly roofed to keep the bike sharing lockers are used sometimes and beside these kind of parkings we also have the built ones nowadays they're usually with guards and check-in and check-out systems most of these parkings are free of charge for the first 24 hours and then after 24 hours you have to pay 1 euro 50 a day and parking for free the first 24 hours really helps with using the space you build efficiently I think a lot of people think we have parkings of the last few categories the most because they are mostly shown in news items and presentations but on average in the Netherlands actually the first category has the highest rate of 65 percent then 20 percent is parked in buildings above ground and more and more bikes are parked underground in underground parkings nowadays because of the lack of space in the public area space which is of course also needed for pedestrians so now about these facilities itself the past decades we've seen a lot of innovation and development in for example the mobile phone and when we look at the architecture and technology of bicycle parking we see in about the same time a same kind of progression from which we move from a bit dark a bit shady and cold place to a more organized and with more technology to the high-end storage facilities we design today the appearance of the bike sheds or may we call them bicycle hotels have taken a huge leap over the past few years in the Netherlands and this next level of designing and parking is becoming the new standard in the Netherlands with newer technology people are guided by green lights are numbers through the building to find an empty spot and bicycle parking facilities nowadays are very well and carefully designed for example which one of those four is the bike facility exactly you have to look twice before seeing which one it is so now let's talk about some of the design principles successful bicycle parking as we see it is easy to use for everyone it's colorful and transparent it's full of daylight and comfortable it makes you feel safe day and night it's close to your destination for example here it's just below the train tracks and it guides you to a free spot and this system is used in almost all the new facilities it works with a camera which screens the places and shows red or green or number according to the amount of free spots and it's creating green spaces because the storage is dense and more efficient and leave space for the public and reorganizes the public space for example this facility it opened last year next to the metro and train station on the south side of Amsterdam and before this it used to look like this as we call it in the Netherlands a sea of bikes but nowadays in the Netherlands the bicycle is the fastest growing means of transportation to the train station on average it's already more important than bus tram or metro for as much as sustainability this aspect is key together with the increased usage of trains but to accommodate these amounts of cyclists and therefore their parking spot means an enormous special task for all stations I heard a lot of noise yes it's quiet again so for example here in Helmond it's in the south of the Netherlands and here the station itself is 500 square meters compared to the bicycle building which is 2,000 square meters so we almost began to wonder then why the station itself is located in front of the train and not the bicycle facility further on this some traveling stats in the Netherlands of course the Netherlands is small so people don't travel for a long time or really far but if we look at a medium size train station in the Netherlands we talk about approximately 2,000 bicycle spots in the parking and in such a station on average 20% of the travelers arrive as a pedestrian 30% comes with other public transport and 50% arrives by bike and this usually takes 10 minutes and after these 10 minutes of traveling to the station people usually spend five minutes on the station before entering the train which takes on average another 15 to 30 minutes and then they will get off the train and continue their day so if we look at those five minutes on the train station before you take the train if you arrive by bicycle from this five minutes for two minutes handling your bike one minute walking to the station one minute in the hole and then one minute on the platform this means the train station and the time you spend in the bicycle facility is 50 50 it's equal and then when we look at a large size station around 7000 bicycle spots are available there still 50% of the travelers arrives by bike and because the train station is larger it will take eight minutes to move to your train from this eight minutes the handling of your bicycle will take five minutes and then platform so this means that 65% of the time you're in the bicycle parking and only 35% on the station so these measurements make clear what is the importance and relevance of these bicycle buildings if you have a high end state of the art train station it cannot be that your bicycle facility is outdated or badly maintained these are things to keep in mind so a lot of bicycle we design are located next to the train station and usually connected to the station for example this design of Dordrecht which will be built the coming year here you can bike almost to the entrance of the train station and next to that we focused on making this storage completely circular the facility is demountable has a modular structure and therefore it's flexible and can easily be expanded it's made carbon dioxide storage and it contains solar panels on the roof our studio for Movares designed the past decades a lot of different facilities for example this one a multi store structure in hangelow in the east of the netherlands and the open transparent structure gives a lot of daylight the upper floor gives you sight to the train station square which provides safety and overview and see and be seen again another example is Apeldoorn this facility is connected to a monumental train station all the logistics are clustered in the lower level and this facility has 1600 bike spots and a passage is going through the building which provides see and be seen principle and with a lot of light and transparency this place feels safe day and night and this one is in the business district in Amsterdam this facility gives place to 3000 bicycles and even though it is an underground facility under a park it's a light open clear space where a lot of daylight can come in and this last example is a new parking facility in the center of Utrecht which I designed together with a colleague and this facility will be open next Friday and this parking is built in the basement of a completely renovated department store and it's a guarded parking so you enter the facility with your bike by a ramp and you immediately see the guards you check in your bike and leave it at the blue lines side if you have a regular bike and at the orange side if you have a special sized bike and because of safety and overview the blue volume where the guards are is positioned in such a way that they overlook the facility and the stairs and the ramp so they see who enters and who leaves the long way to go in promoting people to cycle nevertheless I hope I gave you the opportunity to be inspired by these examples and to encourage you to create better safer and more beautiful facilities which will help stimulate people to use the bike thank you and feel free to contact me if you want any further information thank you sure so much Charlotte I think it was really interesting Charlotte for us in Colombia I think this is a very important because we sometimes we have to 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 get the bike from the bike that clearly we have in all examples that we did Charlotte is very difficult to 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 make a place to put a space more ad for the bike so muchas gracias and continue with Fernando Cramatria for que nos va a presentar, bicicletas eléctricas y sistemas compartidas. Entonces, Fernando, ¿podrías prender tu cámara, compartir tu pantalla? Seguro, perdón, no sabía que mi cámara estaba apagada, me he quedado de cuenta. Aquí vamos. Muy buenas tardes y muy buenos días a todos. No la vemos en modo presentación, si la puedes poner en presentación. Ahora está en mute. Fernando, no te escuchamos. Fernando, estás en silencio. A ver, ¿pueden ver mi screen ahí? No. A ver, ¿qué está pasando? Dos segunditos, que estoy teniendo problemas de conexión, asumo. Ahora sí la ven. Sí, hay que seguir. Fernando, no te estamos escuchando, pero sigamos tu presentación. Creo que tenemos unos pequeños problemas técnicos con el sonido de Fernando. No, can you unmute Fernando, please? uh yes let me see i can find him all i can do is ask to mute which i did Fernando, can you stop sharing your screen? i can see if i can uh maybe share my screen maybe it has something to do with your uh let me see si algo me escuchan algo está pasando con no puedo pasar las dos cosas a la vez si fernando ya te escuchamos si quieres en note va a compartir pantalla y tú solo comparte tu micrófono y la cámara dale me escuchan buenos días disculpen el retraso y ya sé que estarán un poquito cansados de estar sentado y escuchando tanta cosa pero ha sido muy interesante hasta ahora así que la verdad que muchas gracias por por darnos el espacio mi nombre es fernando gramal y estoy encargado de crecimiento de mercados aquí en don't you public y bueno un placer estar acá había hecho un par de cambios a la presentación última hora pero probamos con la que la que tenés perfecto cómo repetir qué repitamos pero está muy rico escucha los micrófonos les agradecemos mucho que todos estén en silencio gracias bueno me han preguntado o me han pedido mejor dicho las claves de rendimiento para un bike share exitoso y poniendo un poquito de énfasis en las en las bicis eléctricas así que vamos si quieres a la segunda filmina como decíamos porque estamos acá voy a hablar rápido así puedo meter cuanta información pueda y y esto el inicio de una conversación ojalá cualquier pregunta estoy más que a la disposición de ustedes la idea es compartir un poquito nuestra experiencia en modelos sostenibles financieros de bike share entre ellos e-bikes la tecnología de bike share que vemos que va avanzando a mes que es algo muy muy interesante y sobre lo cual vamos a pasar un poquito de tiempo metas planificación e implementación potencial de las e-bikes en esta región el tema de promoción y el tema de otras perspectivas en términos de financiamiento etcétera no si quieren a la próxima ahí está y porque estamos acá nosotros estamos por parte de la compañía donky republic porque se llama donky republic partamos de eso somos la república de burros o sea el tema acá es que el bike share y el acceso a bicicletas debería ser un tema de acceso tiene que ser algo flexible y tiene que ser algo que sea económico ese es un poquito la de manera que vemos esto nuestro nuestra experiencia estamos en más de 70 ciudades en 14 países fundados en dinamarca en copenhagen tenemos más de 14 mil vehículos ahora dando vueltas por principalmente europa bicis pedal y eléctricas pronto visite carga y vamos a duplicar ese es el número el próximo año y bueno datos de más de 10 millones de viajes desde 2015 próximo por gracias aquí un poquito lo mismo solamente geográficamente y enfatizar que estamos en proyectos muy grandes en de bicicletas eléctricas en ciudades como rotterdam ginebra y se me escapa berlín o sea ciudades grandes pero también ciudades de tier 2 y tier 3 como llamamos más pequeñas así que los datos que tenemos sobre bicis eléctricas y sus es interesante próximo por favor en a ver qué son los modelos o de qué podemos opinar sobre los modelos sostenibles financieros de países no esto voy a repasarlo un poquito por encima porque la verdad que ustedes tienen muchísima experiencia de lo que voy a hablar ahora y es un poquito poner el escenario de que lo que hemos aprendido a su trabajar también próximo por favor gracias lo que ya saben o sea ya sabemos que el la bicicleta es es rey desde el punto de vista de qué es lo que está tratando de impactar un modo de transporte en términos de congestión de salud de emisiones en términos de espacio y el uso de ese espacio e inclusive el el uso equitativo y geográfico en términos de poder llegar a esta gente que no tiene otro modo de transporte como ven ahí o es el que menos resta o el que añade y en este caso euros a los a los presupuestos de la de la ciudad próximo y aquí un poquito el resumen o sea qué es lo que estamos tratando de medir estamos tratando de medir no solamente desde el punto de vista económico o sea que si se puede hacer y se les voy a mostrar en dos segundos pero principalmente también cómo se está midiendo el impacto de la bicicleta desde el punto de vista de público por tras transacción o sea los beneficios privados que se expresen en valor no de lo que pagamos al operador sino también de lo que se puede restar vuelta de emisiones salud y demás pero también mercado laboral temas de seguridad que hemos hablado acá etcétera próximo gracias de vuelta que es lo que hace una una flota de bicicletas compartidas tiene un puntaje de sostenibilidad de 95 por ciento y el ejemplo próximo es del auto en la próxima filmina gracias y bueno obviamente el mercado laboral lo que lo que está añadiendo el tema de autos pero pero principalmente está restando a mucho lo que estamos tratando de hacer cosa que usted ya conoce próximo por fondo y aquí un poquito el resumen de qué es lo que está pasando en las distintas modalidades entonces qué hace una bicicleta y una bicicleta especialmente de bike share en cuanto cuáles son las los tipos de movilidad que ustedes estarían reemplazando especialmente con la con la e-bike estamos reemplazando viajes más largos una manera mucho más económica de poder llegar a un lugar sin tener que agregar una parada de bus o tren etcétera próximo entonces si lo vemos desde ese punto de vista un estudio reciente que hemos hecho acá y es lo importante de esto para resaltar y con esto termino la parte un poquito de estudios es lo importante que es para los distintos departamentos ya sea de transporte salud y más y más entender de qué manera las bicicletas y las bicicletas eléctricas están agregando al presupuesto público en cuanto a en cuanto a la manera que pueden agregar valor si nosotros tomamos el impacto total de un viaje promedio de toda nuestra flota básicamente se están ganando 2.7 euros en términos de salud y congestión o 127 gramos de ahorro en co2 esto es un estudio de terceros lo pueden encontrar en nuestro website pero básicamente lo que lo que estamos tratando de indicar es si hay una transacción positiva desde el punto de vista financiero o sea no es un gasto sino que inversión que eventualmente tiene un flujo positivo para la ciudad próximo bueno básicamente resumiendo esto de vuelta como decía si hay una transacción monetaria y sigamos la próxima filmina básicamente la relación que estábamos hablando recién de los de los parkings próxima por favor disculpa no ahí está es la relación que estábamos hablando de los parkings recién en la otra en la otra presentación de cuál es el mejor costo de viaje contabilizado es tren bici bus bici no y eso ejemplos de todo el mundo copenhagen ámsterdam pero también en latinoamérica el tema de la conexión del último kilómetro entonces la idea es un poquito hay que empujar la la moneda de vuelta a la ciudad que es lo que la ciudad quiere promover como indicador principal de un modelo de transporte exitoso sea una conversación que tiene que ver en cada uno de los departamentos distintos presupuestarios no el próximo por favor y tal cual ya lo saben ustedes o sea el valle de burra ella ya lo ya lo tiene claro ya tienen estudios ya saben qué es lo que quieren y arreglar o mejor dicho mejorar un poquito los puntos que pude sacar de del estudio ustedes es punto 2 consolidación de la red ciclística de creación de carriles bici hay un proyecto de años para eso acudir al tema de seguridad que también se ha hablado acá potenciación de la red de aparcamientos para las bicicletas es un tema muy importante que también hemos conversado acá y que voy a retomar desde el punto de vista de e-bikes y reforzar la integración de la bicicleta con el transporte público y el transporte masivo que es la clave para el éxito de un país próximo por favor y aquí vemos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no podemos hacer esto es no es exhaustivo pero es un resumen de muchísimos estudios que tenemos hemos trabajado por ejemplo en este último año en 50 licitaciones públicas de las cuales hemos ganado más o menos el 40 por ciento y vamos agarrando mejores prácticas que es lo que está pidiendo distintas ciudades que funciona y que eso que son cosas que no funcionan y que empiezan a restringir el proyecto desde el inicio o sea para darle un ejemplo actualmente los contratos se centran en resultados de operadores con un alto nivel de control vemos muchas bicicletas especificadas sistemas especificados operaciones especificadas y esto restringe la innovación y la escala no entonces hacia dónde tendríamos que ir y qué es lo que estamos viendo ahora que está que está funcionando muy bien contrato y permiso en función de resultados o sea contratos que lo que estén tratando de generar es viajes en el tiempo y los lugares deseados para la ciudad que es que es lo principal no permitir y luego permitir a los operadores dirigir de qué manera la tecnología y la innovación van a poder crear esos resultados durante el espacio del contrato y aquí les doy un unos cuantos ejemplos por ejemplo el modelo de subsidio como dije subsidio vinculado a viajes en lugar de otras que otras leyes ingreso por viajes que los operadores no pierdan dinero por viaje creando incentivos por viaje dejando la puerta abierta que a llegar a un sistema exitoso se apoye con más vehículos o sea si estamos llegando a por decir algo 8 10 12 viajes por bicicleta por día por bicicleta quiere decir que ha sido un éxito y hay que agregar más más número de vehículos control de precios cualquier tipo de independencia de que se le pueda dar al operador obviamente incentiva a que haya una innovación al respecto aunque hayan ciertos incentivos como sea el acceso equitativo de transporte complementado por la bici no control en operaciones que no es requerido si el subsidio está basado en viajes indicadores de viajes específicos como mencioné control en cobertura también es un requerimiento de ciertas áreas de cobertura con consideración y coordinación sobre el tema de por ejemplo vandalismo niveles de uso etcétera que se coordinan con la ciudad el control en disponibilidad el número específico sobre disponibilidad en la ocasión x usualmente es innecesaria si el incentivo se define en base a viajes porque el operador básicamente va a definir que quiere hacer más viajes y por ende va a buscar a dónde es que hay más demanda con todo sobre estacionamiento vamos a hablar un poquito más de eso pero tenemos somos fieles a pensar que el estacionamiento debería ser híbrido o sea estaciones virtuales con instalaciones públicas que sean dos públicos baratos donde se pueda que se que sean dos que se pueden usar con bicicletas regulares dentro de lo que se puedan o sea privadas e intercambiable inclusive entre bichos o sea hay muchas compañías que con el top amarran a la ciudad a su propia vice y nosotros más bien pensamos que al revés tendrían que ver dos que sean universal entre otros temas el tema de los sponsors de vuelta mientras más libertad al operador mejor porque hay menos riesgo datos compartidos esto es muy importante la mayoría de un buen número de los proyectos en ciudades especialmente en latinoamérica no comparten datos con la ciudad de una manera transparente y luego es un problema o sea y es porque la tecnología no sabe cómo cómo manejar los datos o porque o porque el operador no los quiere soltar eso es eso es entre comillas un cáncer cuando cuando se trata de un baixa nosotros realmente pensamos en que tiene que ser transparente porque a medida que va cambiando como el usuario usa el baixa es 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 importante poder hacer y finalmente un control en una nativo o el tema de integración tal cual ustedes lo tienen en sus propios documentos el tema de integración es 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 primordial para poder meterse con el resto de los de los nuevos de transporte y tener un nativo restringe eso o sea lo que tendría que la ciudad buscar es tener una nativo para todas las movilidades y que cada uno de los apps puedan entrar en eso o sea la tecnología está ahí es mucho más barato hacer eso y es mucho más eficiente y mejor para el usuario próximo esa era la filmina con más palabras disculpen luego viene el tema de tecnologías a ver tengo dos o tres filmitas ahí que sobre cosas que un poquito hemos tocado ya el primero es próximo por favor es el tema que hablamos recién o sea mientras una ciudad puede usar más y más un un híbrido en lo que tiene que ver con con los docs más barato va a ser para la ciudad primero que todo pero principalmente y flexible pero principalmente se adopta un concepto de que las las bicis privadas no no compiten con las bicis públicas o sea es una graduación de la gente que usa privada pública y viceversa lo que estamos viendo en las ciudades en las que operamos es que se convierte en en que es el mismo usuario o sea el usuario que usa una usa la otra dependiendo en cuáles son las diferentes necesidades a eso se tendría que poder atender considerando temas de vandalismo etcétera lo otro es la manera que se va haciendo la instalación de este tipo de de jobs debería ser paulatino primero esperando a ver cuáles son los datos que están dando los usuarios sobre el uso de las bicicletas especialmente bicicletas eléctricas para ver hacia dónde llevan las bicicletas y hacia dónde quieren llevarla entonces después empiezan a hacer las instalaciones de los puntos de recarga de ser necesario el próximo conforme y entonces de esta manera como decíamos anteriormente la ciudad no se queda atascada con tecnología del primer año del contrato y sin incentivos y un alto costo de innovación hacia hacia los siguientes años de ese mismo contrato esto desde el punto de vista como hablamos de los stocks para invertir en las estaciones por etapa como dije para invertir en estaciones que se puedan adaptar a otros operadores me parece es la manera de hacerlo en el futuro y la segunda parte que estamos hablando de la infraestructura de software a medida que sería un tema importante a que no se define al cómo sino el que si el proyecto dice que lo que quisiera hacer es tener más usuarios x y z entonces que dejen que los operadores puedan seguir innovando en el a en vez de que sean apps distintos para cada ciudadano aquí tengo una filminita de próximo aquí tengo una filminita más de lo que sería tecnología de e-bikes que me la comí y ahora se las quería presentar lo voy a hacer de manera verbal muy rápidamente hay tres cosas en la tecnología de e-bike que son cruciales a lo que está viniendo ahora para cubrir el tema del vandalismo de las baterías que es un tema importantísimo para las e-bikes es la seguridad de la batería o sea eso es lo principal que tienen que buscar en quien sea el supridor de las baterías nosotros estamos trabajando esto no es para un punto de venta pero estamos trabajando con con como se llama logs digitales entonces a medida que vayan viendo que sea una batería que tenga algún tipo de antivandalismo importante eso se convierte en algo central segundo el motor y los sensores para que ustedes vean de qué manera pueden usar menos energía porque el motor es estén los pidades y los sensores que quiere decir que uno no está usando energía la batería todo el tiempo con lo cual la bicicleta se puede se puede adaptar a otro tipo de usos y bueno y a ver finalmente veo que me estoy quedando sin tiempo yo creo así que la definición de las metas tienen que ser definidas y bien identificadas por la ciudad como habíamos dicho número dos todas las decisiones basadas en datos o sea que requiere una transparencia excesa de datos de parte del operador eso lo tienen que requerir ustedes como ciudad y por ende una plataforma que pueda y permite innovar y testear nuevos pilotos a manera de incentivo del uso próxima aquí lo único que les quería decir es el documento que por lo menos yo pude leer ya lo está haciendo ustedes lo tienen claro yo adaptaría lo que están haciendo con el hardware al software o sea incluir en en las reglas del juego de la licitación la misma apertura que a que a que a que sea un tema de solución en vez de un tema de identificar el cómo hacerlo próxima conforme en términos de promoción próxima ya termino les prometo básicamente voy a comentar lo que ya saben hay que hay que hay que dar todas partes interesadas remando mismo en la misma dirección es la única manera que esto funciona que la ciudad promueve el bike share de apoyo financiero impositivo etcétera que la ciudad incentiva a las empresas a apoyar este bike share las empresas incentivando a sus empleados y los usuarios locales cuidando su nuevo medio de transporte todo esto bajo una misma bandera de que es un proyecto de movilidad de movilidad pública no especialmente con bicicletas eléctricas y la última el último tema a tocar próximo por favor las otras perspectivas la última filinita acá la próxima por favor es básicamente no inviertan en bicicletas eléctricas en zonas planas y altas densidad eso ya lo han conversado ustedes de inicio o sea no inviertan en bici eléctricas donde las bicis normales funcionan eso ya lo tienen claro ustedes debería ser un complemento la bici eléctrica al tema de equidad geográfica y de usuario cosa que ya hemos cubierto hoy y la tercera que les dejo es competencia o sea que nosotros como operadores tengamos incentivos e inclusive reglas de juego para poder cooperar con otras modalidades de de transporte o sea hubs de movilidad de distintos tipos compartir data agregada de las distintas plataformas para la ciudad para ver cuál es el impacto social y ambiental compartir recursos de operación bands personal demás o sea exíjanos a nosotros a hablar con la competencia para crear un un mejor proyecto para la ciudad eso es para mí bueno eso era muchas gracias mi nombre es fernando gramalia y cualquier cosa me avisan y estamos a la orden muchísimas gracias fernando por su presentación que es muy valioso también para todos los temas no sólo en medellín pero en todo colombia creo que hay personas de todo el país bien entonces vamos a iniciar con nuestra sesión de preguntas vamos vamos un poquito retrasados pero si podemos y si quieren podemos quedar un poquito más para responder sus preguntas vamos a dar tiempo para una pregunta por persona y si después no hay más preguntas volvemos a la persona que tenga más preguntas entonces empezamos si pueden poner su manita señalada no sé si también los del la e metropolitana tengan tengan una pregunta primera como invitado como pero si no entonces vamos con mauro mauro por favor vi que tenías muchos comentarios te agradezco muy concreto una pregunta de todas las que pusiste después vamos a tratar de reenviarte las respuestas a todos tus comentarios y tus preguntas pero por ahora una pregunta ¿y para quién es la pregunta? gracias no te estamos escuchando no la pregunta es para los expertos en general y para el área metropolitana en particular y es que estamos solicitando una ciclorruta una vía ciclista una ciclovía permanente norte-sur el valle de aburrá tiene 10 municipios y quisiéramos que funcionara una ciclovía con todos los términos crow con todas las coherente directa segura etcétera desde barbosa hasta caldas al lado del río que fuera que realmente sea directa y no se suba por los lados a las lomas sino que sea directa ¿es posible que lleguemos a tener eso algún día antes del 2030 como dice el plan maestro de la bicicleta? gracias yo pienso que esa respuesta debe estar por los planes están ahí los documentos y pienso que hay una muy buena intención pero pienso que en el área metropolitana como están sus planes de pronto le podrían explicar un poco a Mauro Buenos días para todos respondiendo a la pregunta de Mauro Mesa le contamos y también para todos que todos sepan desde hace rato se ha venido trabajando en la proyección y la planificación de esa cicloinfraestructura y no solamente desde el área metropolitana sino también desde la alcaldía de Medellín en donde se tiene previsto desde hace varios años esa conexión metropolitana norte-sur a través de los 10 municipios del Valle de Aburrá se ha venido adelantando, se ha venido gestionando porque igual es un proyecto bastante grande, bastante ambicioso está dentro de la meta del PMB al 2030 y la idea es poder llegar a cumplirlo obviamente se va paso a paso con cada uno de los requerimientos que se deben ir cumpliendo porque como les digo no es una tarea fácil y ustedes bien lo saben atravesar toda un área metropolitana con todas las dinámicas que en ella se manejan y especialmente sobre vías principales como la autopista, la regional que son las que se encuentran paralelas al corredor del río a partir de esto pues se miran otras alternativas para esa conexión que también sea directa, cumpliendo pues como con esos cinco parámetros de diseño de cicloinfraestructura en eso nos enfocamos, en eso estamos trabajando desde la entidad, desde la subdirección de movilidad, subdirección de proyectos desde acá desde el área metropolitana y esperamos pues realmente poder llegar al 2030 cumpliendo con esta meta Muchísimas gracias, no sé si otros de los expertos, I don't know if the other experts would like to say something about this I don't know, if not we continue with another question Ok, entonces continuamos con otra pregunta, de pronto del área metropolitana ¿tienen alguna pregunta que le quieran hacer? Pues nos quieran hacer a los expertos ¿no? Entonces, otra pregunta Sí, perdón, Julián Hola, ¿cómo están? Yo quisiera hacerle una pregunta a Fernando que nos habló un poco de las bicicletas eléctricas del área metropolitana como ustedes lo saben, viene desarrollando diferentes acciones tratando de promover el uso de la bicicleta y entre esas acciones pues está la implementación de algunos pilotos de bicicletas eléctricas con los cuales nosotros pretendemos promover el uso de la bicicleta en laderas principalmente y largas distancias Fernando ¿qué modelo económico o qué modelos económicos son exitosos en ese uso o en esa experiencia que vos tenés referentes al tema de la bicicleta eléctrica? Es decir, entonces es necesario que haya la intervención de un operador o también funciona si hay un aporte de capital público o funcionan también o conoces de funcionamiento si es solamente un respaldo público o si es solamente un respaldo privado Contanos un poco más sobre eso, por favor Buenas, muy buena pregunta Vuelvo al tema, usualmente tiene que haber algún tipo de apoyo o sea, lo que están buscando es complementar el modo de transporte público Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo de un proyecto grande que tenemos en Bélgica en una ciudad, en una área muy rural, muy dispersa básicamente para reemplazar o para, porque la inversión de, como decía, de buses o transporte público masivo es muy caro Entonces, lo que están tratando de hacer es que cada una de las distintas poblaciones rurales se hayan juntado y hacer una licitación conjunta un poquito lo que ustedes están tratando de hacer en la zona rural y sí apoyando, apoyando el proyecto con apoyo financiero Luego, la libertad para que el operador que gane, o puede ser más de un operador o sea, el tema es que sea competitivo que pueda tener para usar sus medios para que pueda crear una relación con el sector privado que apoye esto, esto también ya sea con compañías que tengan empleados en estas zonas, etc. Esa es la manera que triangulamos nosotros o sea, se comienza con un apoyo que tiene que venir de la ciudad porque, como decía, de una manera muy rápida y disculpen la presentación pero se está tratando de hacer un proyecto de equidad geográfica o sea, acceso a transporte, empleo, a lo demás vía un medio más barato más saludable también pero principalmente más barato que complementa al transporte público Entonces, desde ese punto de vista tiene que haber un apoyo de la ciudad ya sea para el hardware o para el poder uso o una combinación de ambos Hay muchos modelos y estoy súper dispuesto a poder entrar en mayor detalle por otra vía para no aburrirlo pero en Latinoamérica especialmente se tiene que pensar en un apoyo del sector público definitivamente Gracias, Fernando Entonces, ahora si es posible nos ponemos en contacto por otro medio Muchas gracias Fernando, por tu respuesta ¿Otra persona que tenga una pregunta? Nadie Bueno, entonces, Nauro Nauro, te escuchamos Hola, hola, hola ¿Pero qué? Ahí sí Hola Bueno, más que una pregunta es como una inquietud y es ¿Cómo podemos garantizar seguridad vial y física personal vial y personal para poder motivar esos viajes de género de nuevos usuarios de nuevas personas que quieren ser ciclistas y utilizar la bicicleta ¿Cómo garantizar las personas cuando se montan en bicicleta no van a hacer agredir la presión de los automotores? ¿Campañas? ¿Educación? ¿Fiscalización? ¿Control? ¿Todas? ¿Ninguna? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para motivar y para realmente ver la bicicleta más allá de un elemento deportivo? Bueno por responder esa pregunta pienso que como ya lo comenté en la primera presentación es muy muy importante que la ciudad tenga una categorización vial en unas velocidades de máximo 50 kilómetros por hora en sus vías urbanas todas las presentaciones que hicimos hoy en su mayoría son para la ciudad el tema urbano es muy importante estudiar en un segundo en una infraestructura que sea coherente a los volúmenes de tráfico que tengamos ahí también los otros temas de educación y cultura fiscalización tener vías en bicicleta en bicicleta es diferente tener policía de tráfico de carros es muy muy diferente policía pero imagino que también Nahuel tiene otros otros elementos que pueda añadir y también para la parte de seguridad Carolina hay alguien que tiene el micrófono prendido no se escucha yo no escucho no escuché nada de lo la mitad de lo que dijiste Carolina se perdió bueno Nahuel mencioné el tema de las velocidades y también el tema digamos de tener policías en bicicleta entonces no sé si tú puedes complementar también desde la perspectiva del espacio público el tema de seguridad si es bastante bueno es un poco complejo porque todo está en Países Bajos está todo organizado por el tema de la seguridad y tiene todo un sistema de gestión bastante adaptado a la cultura en irlandesa los que menciona Carolina sobre los policías en bici bueno son componentes que ha ido desarrollando o que ha ido promoviendo la cultura irlandesa para organizarse de una manera segura es un poco complejo trasladar esto uno en uno a otro país en general siempre que tratamos de transmitir nuestros conocimientos lo hacemos teniendo en cuenta la cultura local es lo más importante de todo no podemos meter nuestros conocimientos uno en uno en otro contexto pero el tema de la seguridad y creo que lo había comentado estaba ahí con el chat con una persona que me comenté que uno de los temas aún inseguros en Países Bajos son las rutas de los niños que van a la escuela entonces fíjense que hace muchos años que estamos trabajando en esto pero aún así hay rutas para estudiantes que son inseguras ¿y dónde está esa seguridad? bueno está en el diseño del espacio público está en el diseño de los cruces está en el diseño de cuando la bicicleta dobra a la izquierda y qué sucede con el auto que viene cómo se señaliza eso qué tipo de señalización hay tenemos semáforos inteligentes que dicen bueno aquí hay que parar aún así hay una mortalidad de estudiantes relativamente alta por lo tanto entonces el tema de la seguridad sigue siendo un tema de cómo diseñamos las infraestructuras de los espacios públicos en relación con los usuarios Crow el libro da muchos componentes de cómo hacerlo pero en la práctica perdón Crow no es que le dice a los municipios ustedes lo tienen que hacer así Crow le dice a los municipios estos son lineamientos ustedes lo usan pero Crow dice por ejemplo dos metros cuarenta un ancho de la bicicleta pero hay municipios que todavía manejan un metro veinticinco entonces todavía nosotros tenemos bastante que ir puliendo es algo que vamos modificando día a día muchas gracias Novel quisiera recordarles a todos que también está con nosotros Herbert Timmons él es de la municipalidad de Utre si tienen preguntas directamente temas política y de la municipalidad él también puede hacer aclaraciones al respecto veo una pregunta también que había de May May no sé si estás presente si quieres hacer la pregunta en voz alta May bueno la voy a leer ¿qué propósito y compromiso de avance y superación le sugieren los expertos ponentes al área metropolitana considerando las condiciones especiales respecto a todo lo expuesto por los expertos en este foro y los 10 años que llevamos con el mismo tema en el AMBA en movilidad sostenible con énfasis en la bicicleta para una transformación y avance concreto entonces bueno pues lo que ya habíamos dicho tener también una planeación integral y como dijimos al principio de las presentaciones una planeación participativa es decir involucrar a todos los técnicos a todos los alcaldes a todos los municipios y que se sienten en una mesa con expertos puede ser con nosotros para que los guiemos y miremos cuál es el punto intermedio para seguir avanzando que es lo que se necesita planes integrales planes que unan toda una visión y tener una visión clara es decir si queremos ser una ciudad que promueva el ciclismo tenemos que poner eso en nuestra visión que está ya en los documentos que ustedes nos enviaron no sé si hay otras preguntas te veo uno de los retos más grandes en la ciudad de Medellín es el tema de la topografía en pendiente ¿tiene algún referente de cómo solucionar las ciclorrutas en pendiente? Nahuel no sé si tienes algún referente de esto por Oaxaca sí bueno es que depende mucho de en realidad en Oaxaca se sigue utilizando la bicicleta en grandes pendientes se le cambia el cambio a la bicicleta para poder subir más rápido bueno el uso de la bicicleta también eléctrica un ejemplo aquí en Países Bajos son los puentes que hay sobre los canales los viejos puentes que tienen una pendiente súper elevada y hay que echarle el envión y llegar hasta arriba y luego no veo un gran inconveniente el tema de las pendientes creo que por supuesto Países Bajos es llano y es mucho más fácil pero el tema de Oaxaca lo solucionamos se soluciona con el tipo de bicicleta también ok muchas gracias voy a hacer una pregunta para Charlotte Charlotte you have a question if it's possible to have the exercise that you did with times in the stations but with the metro of Medellín you maybe repeat it because I was on the English translation and then your volume is down I'm sorry so I should speak ok I will do it in English and then make it proceed ok so there Maury is asking if it's possible to do the exercise that you did about timing and multimodality with the metro of Medellín yeah I think it is if you have certain numbers we can yeah yeah I guess you have to have some certain requirements yeah yeah maybe we have another expert who is more into the number part of course I'm more in the architecture part but yeah we definitely can perfect thank you Charlotte so I think the people from the area metropolitana can contact you thank you yeah I will send you my email address then so to find para finalizar perdón vamos a darle la palabra al área metropolitana hola me escuchan si te escuchamos perfecto excelente ahora quisiéramos presentar un video de nuestro sistema de bicicletas públicas en cicla el cual se ha convertido en una solución de movilidad sostenible en el valle de burrá donde actualmente contamos con 103 estaciones con presencia en 5 municipios y las últimas dos estaciones aperturadas en el municipio de bello de igual forma trabajamos de forma conjunta con todos los municipios para poder lograr tener presencia en los 10 municipios que comprenden el valle de burrá perfecto no estamos en video todavía ya tiene el video disponible ya está presentado no no sí no Gracias. 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 Para empezar en inglés, firstly, thanks to all of our colleagues in the Netherlands. I know it's ten past six in the evening on a Friday, so definitely beer time by this time, but more than anything, thank you so much for all the information you've provided and shared with our colleagues here. uh, switching over to Spanish, uh, mis colegas aquí en Medellín, primero, antes que todo, muchísimas gracias, uh, al director de área metropolitana, Juan David Palacio, todo su equipo, Pablo, y, y los demás, por, por este espacio. Yo creo que el futuro aquí en Medellín, uh, con el ciclismo urbano va a ser supremamente importante para cambiar la ciudad, una ciudad más sostenible todavía. Tenemos una de las ciudades más verdes del mundo, una, una ciudad espectacular, y con el ciclismo solamente podemos acelerar, uh, ese cambio y frenar el cambio climático, uh, no solamente aquí en la ciudad, pero a nivel internacional también. Um, para finalizar, quiero también, como dijo Natalia, que sepan que con nosotros le pueden contar para lo que necesiten. Nosotros estamos aquí como los Países Bajos en Medellín para apoyarles para lo que necesitan. Entonces, yo estoy muy honrado de tener esa posibilidad de compartir todo lo que los Países Bajos tienen para ofrecer. Y eso solamente es el primer paso. Vamos a tener muchos más eventos y mucho más colaboración entre los Países Bajos y, y la área metropolitana. Entonces también por mi parte, uh, les deseo un buen fin de semana y, uh, les agradezco mucho por su tiempo. también llegamos a 102 participantes hoy, que es un gran número y un gran reto. de aquí vamos en adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, aquí termina nuestro, nuestro evento. Naut. Yes. Uh, yeah. Just final words. Uh, no more to add. Thank you everybody so much for, uh, the, uh, presence here. I think it was a quite a well, uh, received workshop. Um, a lot of, uh, very valuable information. And I, I hope to see everybody soon, for the follow up. Thank you. Have a good weekend. Gracias a todos. Estamos en contacto para el seguimiento. El follow up. Okay. Gracias Naut. Have a nice weekend. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.